En Aquí con Marlene nos enfocamos en mostrarles arte, cultura, turismo y entretenimiento. En esta ocasión nos trasladamos hasta Kendal Art Center y nos quedamos impresionados del arte plasmado en las imágenes de cuatro talentosos artistas plásticos de la Florida que esta galería de arte ha rescatado. La Galería de Arte Los artistas y los nombres que poseía la colección. Los mismos artistas se interesaron en exponer. La primera vez que me entregué aquí a este lugar siempre dije ojalá que un día alguna obra mía pueda estar aquí en una pared. No cuatro como tengo aquí ahora, aunque sea con una que me ha conformado. Bueno, la verdad estar aquí en el centro es una gran oportunidad. Sobre todo por el movimiento y el trabajo tan serio que está haciendo esta institución. Ha sido una gran oportunidad de estar aquí en este espacio tan fabuloso como es el Kendal Art Center. Estamos recibiendo cuatro artistas. Los artistas que ponen en Kendal pertenecen a la colección, todos tienen diferentes estilos, aunque en este caso lo que andamos de buscar son artistas jóvenes en esta exposición, locales de la Florida y que tratan la mía en formas tradicionales. Muchas veces nos encontramos hoy en día muchas instalaciones, video art, performance, cuando estos artistas están en la forma tradicional usando la brocha, el pincel sobre el campo. Aunque son diferentes maneras de verlo cada uno por su experiencia, pero en eso como que se juntan, tienen eso en común. Tienes dos artistas nacidos en Cuba y dos artistas nacidos acá en Bayán. Claro, aquí en la primera sala tenemos a Michael Domínguez, que nació en Cuba, estudió en la Escuela de Trinidad y después en Elisa. En la segunda sala tenemos a Jordan Ricardo, que es el que está hoy aquí trabajando con ustedes. Y encima tenemos a Miguel Salude y Álvaro Lavaldiño. Son dos artistas de acá de Miami y que se graduaron de las escuelas acá de LFIU y de Cambridge University. ¿El objetivo primordial de esta galería para estos jóvenes artistas? ¿Cómo lo definen? Sí, nosotros nos enfocamos mayormente en la comunidad. Así empezó lo que se ha expandido, porque lo que era la comunidad de Kendra y allá prácticamente toda la comunidad de la Florida, por los artistas. La mayoría de los artistas en la colección de Leonardo, como un 80% diría yo, son artistas cubanos, los cuales Leo conoció en Cuba. Y ya aquí en Miami siguió adquiriendo sus obras. Entonces, el objetivo es promover los mismos artistas que están en la colección. ¿Rescatar todo ese arte porque hay mucho arte en Miami? Mayormente todos están en Miami, viven en Miami mayormente. Y como pasa cuando ellos dejan el país o dejan Cuba, como que se pierden un poco. Y aquí en Miami a veces no se les presta la vida de atención. Y eso es lo que está haciendo el centro. O sea, rescatar la importancia de esos artistas, sean cubanos o de otro lugar, pero que vivían aquí radicalmente en Miami. Y como para muestra un botón, esta vez tuvimos la oportunidad de conversar con uno de los jóvenes y talentosos artistas plásticos que forman parte de esta gran exposición en Kendal Art Center. La especialidad es, ahora sí, de resaltar el corazón como algo tan místico en el arte que tú proyectas. Claro. El corazón que es el centro de, ahora sí, de la vida, de la noción y los sentimientos. Claro. De los seres humanos. Y bueno, aquí veo una especie, yo, yo canto aquí una especie de manipulación, ¿no? Porque el peso supuestamente debe ir hasta ese lado y aquí hay una manipulación. ¿Me puedes explicar? Del equilibrio. Exactamente. La mano significa, es una manipulación del equilibrio natural. ¿Me entiendes? Pero que también tiene que ver con el equilibrio social, con el equilibrio político, ¿me entiendes? Y ese tipo de cosas. Y la manipulación que existe en la actualidad de estos valores. ¿Me entiendes? Siempre hay algo por detrás manipulando las situaciones. Esa es la representación de esta teoría. Y algo que me encanta del realismo es precisamente que parece que está ahí. Parece, es un corazón, son corazones en carne viva. Que bueno, es lo que le da el toque ese místico a tu obra en este tipo de exhibición, ¿verdad? ¿Cuándo es que inicia este tipo de estilo, este tipo de gusto, por lo que estamos viendo en esta sala el día de hoy? Porque van cambiando, tengo entendido que las van cambiando cada vez, aproximadamente. Exacto. Cuéntanos de este estilo. ¿Cómo es que surge esta idea? Bueno, yo te puedo hablar de mi obra en específico, de lo que yo hago. En realidad, yo siempre me identifiqué mucho con el realismo. Me encuentro que ese es mi medio natural. Sin embargo, dentro del realismo, yo destaco la parte menos tangible del ser humano. Pero es la que en realidad le da forma al mismo. Y es la parte espiritual, la parte que no se puede ver, pero es la que más se manifiesta. Es la que nos da forma a todos y a cada uno. Y esto yo creo que viene conmigo desde los inicios, desde que empecé en la escuela de arte, en el nuevo jovencito. Lo he ido cultivando, he ido aprendiendo. ¿En qué escuela te graduaste? Yo me gradué de la Academia Wilfredo Lan en la isla de la Juventus. Bueno, en la isla de Pino, que es como me gusta de acuerdo. ¿Pero eres de ahí de la isla? Soy nacido en él. Ah, qué bien. Y entonces, desde ese momento, me han inquietado este tipo de temáticas. Y creo que siempre la he tratado en mis piezas. Y en este caso ya es una cosa mucho más elaborada. Tengo mucho más conocimiento sobre el tema. Me falta muchísimo más. Pero ya estoy mucho más encaminado en este tipo de temáticas. Y por eso es que es predominante en mi obra. Me imagino que desde niño te gusta pintar, te gusta dibujar. En realidad sí. En realidad sí. ¿Cuáles fueron tus primeros dibujos? ¿La pregunta de verdad? Mira, yo tengo un dibujo que mi mamá ha preservado cuando yo tenía dos años. ¿Cómo eres ese dibujo? Un dibujo de una gallina con unos huevitos. No lo muestro porque siento que la gente no va a creer que eso lo hice, lo pudo haber hecho yo. Pero nosotros lo atesoramos como algo, tú sabes, extraordinario. Porque yo era muy jovencito y ya yo era capaz de hacer ese tipo de dibujos. Entonces, ya tú sabes, ese es un tesoro familiar. Este cuadro que está impresionante, pero para que veas, ese fue el que más trabajo me ha costado interpretar. ¿Me lo puedes explicar? ¿Cómo no? Esta fue la última pieza que yo elaboré de todas las que están aquí. El tablero de ajedrez es el escenario de la vida. Es el escenario de la vida. Yo veo la vida como eso, como un juego de ajedrez. Quieras o no, formar parte de él, eso es algo que no lo determinamos nosotros, somos parte de eso. La pieza se llama El Arte de la Guerra porque yo pienso que la guerra más difícil que tiene el ser humano de librar es la guerra que tiene consigo misma. En realidad son más las cosas que nosotros tenemos que liberar dentro de nosotros, en el plano emocional, quizás en el plano mental. Son las cosas que más nos afectan. Son las cosas que más difíciles son de arreglar, de encontrar la solución. Entonces, vivir, no sobrevivir, pero vivir es ya decir un arte. Aprender el arte de vivir es la consecuencia de una guerra que tú libras contigo mismo. Esta pieza tiene que ver con eso. Interesante filosofía de la vida a través de Duarte. Gracias. Y con estas impresionantes y fabulosas imágenes nos despedimos en Aquí con Marlene, no sin antes invitarles a que visiten esta extraordinaria galería, a donde el arte y la sensibilidad se juntan para inspirar a sus artistas, dando rienda suelta a la imaginación que el público asistente pueda apreciar en Kenda Art Center. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!